Oigan, y pues nos vamos ahora rápidamente con, fíjense, y no tiene nada de malo, no tiene absolutamente nada malo levantar la voz por trabajo, no tiene, y creo que hace muy bien, porque oye, pues a veces las cosas no te caen en el estilo, tienes que ir a buscarla, y me gustó lo que hizo Tatiana, pero fíjense que muchos la han criticado, no sé por qué, yo no le veo absolutamente nada malo que Tatiana levante la voz para pedir trabajo, o sea, en verdad no lo veo absolutamente nada malo, pero es que Tatiana subió un Twitter el día de ayer, en donde ya ven que las películas de Disney están haciendo como el live action, o sea, las películas en caricatura, no sé, Aladino, ahora lo hacen con actores de carne y hueso, ya hicieron La Sirenita así, ya hicieron El Rey León así, como que ya lo hicieron en acción real, ¿no? como se le puedo acción en vivo, pues fíjense que, te acuerdan que Tatiana hizo Hércules en su momento, ella fue la voz de Megara, la novia de Hércules, y Hércules fue Ricky Martin, entonces ahorita quieren hacer esta cinta live action con de Hércules, y Tatiana pone, hola Disney, yo hice la voz de Megara en español en 1997, quiero hacer algo en la película de Hércules Live action, este, dígame cómo, por favor, o sea, como que pidiendo el trabajo, bueno, pues no saben la serie de críticas que le han caído a Tatiana por hacer esto, y yo digo, ¿por qué? si simplemente está tocando una puerta y está esperando que se le abra, yo la verdad es que aplaudo que Tatiana esté, ahora sí que buscando el pan, que esté buscando el trabajo, yo no le veo absolutamente nada de malo que esto pase, y ojalá y se lo den, Tatiana es una mujer que ha trabajado mucho, ahora, Tatiana tampoco es una desempleada ni desconocida, Tatiana, es una mujer que su canal de YouTube sigue siendo los número uno en cuanto a canales de YouTube infantiles aquí en nuestro país, es una mujer que le siguen saliendo sus shows, sigue trabajando, acaba de conducir el Master Chefs Kids, también ahí estuvo, es una mujer que sigue vigente, que sigue chambeando, entonces, no entiendo por qué hay gente que se burla de ella al momento de pedir trabajo, la verdad, no lo veo así, hay gente muy mala, hay gente muy, este, como, pues, qué bueno que todo se les dé peladito en la boca, pero vemos personas que tenemos que irnos a buscar las cosas para que nos pasen, entonces, me da mucho gusto que Tatiana esté levantando la voz, ya, ya hacemos el llamado, este, a Disney, que la contraten, estaría padre que la contratara nuestra querida Tatiana en este, pues, ahora sí, que en esta película, porque, pues, definitivamente, Tatiana, para prestar su voz, tiene una voz preciosa, y a mí me encantaría verla ahí, pero no sé qué piensan ustedes que yo explico. Maricruz Ibáñez, estoy de acuerdo contigo, Mitch, está de flojera el elenco del Hotel de los Famosos, y no va a ser en vivo, pues, menos llama la atención. Guadalupe Ponce Velasco, todos podemos pedir trabajo, no tiene nada de malo, exactamente. Emanuel dice, no le veo tampoco nada de malo pedir trabajo, Tatiana, muy bien la vida, hay que producirla a nosotros mismos. Totalmente de acuerdo, Emanuel, es muy bonito tu mensaje. Chabelita dice, es muy buena cantante, lo malo es que los productores se van por lo nuevo, o que jalen la nueva ola, eso también. Francis Alvarado dice, me encanta Tatiana. Natalia Beatriz Leticia de Cervantes, Benny dice, yo también uso la mano para pedir ayuda para enterrar a mi mamá. Dios me hará el mirar, ay, ¿cómo está eso, Natalia? ¿Cómo que necesitas ayuda para enterrar a tu mamá? No entendimos. O sea, ¿necesas dinero para enterrarla o qué? A ver, dinos de a ver de qué manera te podemos ayudar. Nicky Rubio, no tiene nada de malo que quiera tener jale con Disney, al que no habla Dios, no lo oye totalmente. Qué bueno, qué bueno que me da, dice Liliana Rivera Castromich, porque a todo mundo le encanta juzgar, nadie le resolverá esos problemas. Totalmente de acuerdo, me encanta que piensen así, querido público. Creo que hoy estamos la mayoría de acuerdo en que Tatiana no está haciendo absolutamente nada de malo en levantar la voz y pedir el trabajo a Disney. Así que Tatiana, muy bien el más. Vamos a etiquetar todos a Disney en Instagram, en Twitter, en todo, para que volteen a ver a Tatiana y la recuerden y le den el trabajo en esta nueva cinta de Hércules Live Action, porque nos daría mucho gusto ver a una mexicana ahí. Eso que ni quiero. Oigan, y bueno, chicas de hoy. ¿Cuál era la comunicación favorita de Tatiana? Pues eran varias. Chicos, 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 grandes y aprensivos, pobres chicos, na, 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 na. Me gustaba esa también, la de ¿Quién te puede amar? Cuando te amo yo de corazón. ¿Esa cómo se llamaba? Pero ese era un cover, según yo ese era un cover, pero bueno, le decíamos lo mejor a Tatiana y ojalá y sí la volteen a ver este. Mira, dice por acá Carmen Gutiérrez, ¿tú sabes en qué reality te la visa? ¿Dónde estará Wendy Guevara? Ay, no, no sabía que iba a estar Wendy Guevara en la reality, pero ahí estaremos apoyando a la hermana, con mucho gusto.